Innovar para mejorar vidas en una región con más de 650 millones de personas. A eso se dedica BID Lab como laboratorio de innovación del Grupo BID, la principal fuente de financiamiento y conocimiento para el desarrollo enfocada en América Latina y el Caribe. BID Lab trabaja con diversos actores de ecosistemas de innovación para impulsar proyectos y emprendimientos tempranos con potencial de generar impacto a gran escala en beneficio de poblaciones en situación vulnerable por condiciones económicas, sociales o ambientales. BID Lab, innovación para la inclusión en América Latina y el Caribe.